El 50% de los estudiantes indígenas que concluyen sus estudios en las universidades y tecnológicos de Chetumal no logran encontrar un empleo por la falta de oportunidades laborales en la zona sur de Quintana Roo, ya que al año egresan cerca de 200 jóvenes, de los cuales solo 100 logran incrustarse a la plantilla laboral y la mayoría termina subempleándose sin ejercer su carrera que concluyó. Han estado regresando los jóvenes, pero conforme a sus posibilidades, ya que ellos están egresando, estamos hablando del semestre, y muchos están buscando trabajo, algunos ya lo consiguieron, algunos no, y esa es la problemática. El 50% no tienen trabajo y los que acaban de salir igual. Ingenieros, licenciados y demás profesionistas han tenido que aceptar trabajos en tiendas de autoservicio departamentales y comercios, aunque sean empleos mal pagados, de acuerdo a sus niveles de estudios, ante la falta de políticas públicas y el desinterés de las autoridades estatales para incentivar la economía en la zona sur del estado, ha ocasionado que aumente el número de desempleados en Chetumal. Jóvenes estudiantes y el día 22 de febrero egresaron 13 ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, profesionistas, y a pesar de todo siguen viniendo más jóvenes, y esto sí es preocupante para nosotros. La Casa del Campesino y Albergue Estudiantil Indígena solo puede dar alimento y hospedaje a quienes estudian por el cupo limitado y la falta de apoyo de este lugar, ya que solo cuenta con un presupuesto de 54 mil pesos mensuales para más de 300 jóvenes indígenas. Para Notivision, José Palma.